Te invito a disfrutar esta semana en Noche de Luz. Yo creo que la suerte uno se la busca, ¿no? Primera vez que conduces este show. Si uno lo ve como un sueño, pero un sueño inalcanzable. Me encuentro con el asesor de imagen oficial. Y ese soy yo, o sea, jamás hipocresía. ¿Dónde está la niña de mueve tu cuco del cuerpo de baile? Yo en ningún momento pensaba alejarme de los medios. Necesitaba dar un poco más de lo que yo estaba dando en divertido. Este sábado a las 9 de la noche, por aquí, por Antena Latina.